Bueno, estamos acá por una invitación que nació de la Comisión Organizadora del Pedroni, ya que nosotros somos un grupo que lo que hacemos es llevar información a toda la población sobre lo que es el trasplante de médula ósea y todos los problemas que eso genera y un poco para informar cómo es en sí y bien el trasplante de médula ósea. La verdad que Galvez se informa mucho. Por eso, bueno, esta iniciativa nosotros queremos contarle que nació después de haberlo pasado en la familia. Nosotros, yo le doné médula ósea a mi hermana y felizmente está muy bien hoy en día, que es la esposa de Diego. Galvez siempre fue muy solidario y en este segundo evento se ve la verdad que muy bien. Nosotros nos encuentran en la página de Facebook a través de Galvenses hasta la médula. Si no, bueno, también a través de los chicos de Pedroni Solidario, también tienen una página. Y si no, en el Banco de Sangre, que también trabajamos en conjunto con ellos, donde dentro de muy poco se va a lograr que Galvez quede como centro de extracción permanente para formar parte del registro de donantes de médula ósea a nivel internacional. Seguramente sí, cuando nos inviten, aquí estaremos.